Música Oh linda Arequipa, la novia adorada Que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar Con tu prometido, el visti dormido Invidente y mudo, te estrecha en sus brazos, cual su majestad Con tu prometido, el visti dormido Invidente y mudo, te estrecha en sus brazos, cual su majestad Todos los poetas, en odas floridas Han tejido notas, para regalarte la marcha anunciada Y tu pretenciosa, guardas tus azales Para regalarles a los forasteros que están por llegar Adiós ciudad blanca, no bicha pince Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Adiós ciudad blanca, no bicha pince Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Música Todos los poetas, en odas floridas Han tejido notas, para regalarte la marcha anunciada Y tu pretenciosa, guardas tus azales Para regalarles a los forasteros que están por llegar Adiós ciudad blanca, no bicha pince Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Adiós ciudad blanca, no bicha pince Adiós señor Misti, que sea feliz en su luna de miel Que sea feliz En su luna de miel En su luna de miel En su luna de miel Gracias por ver el video